Estoy agrandando mi vivero porque antes tenía así en macetas, en macetas, y ahora ya puedo poner así en plantera. Aprendí muchas cosas con ñapuake y ahora estamos creciendo mucho más. Pude comprar ese motor para regar mis plantas. Ese cambió mi vida porque grande es mi jardinería ahora. Estoy vendiendo mucho, estoy progresando, gracias a Dios.